Hoy nos llena de mucha satisfacción haber terminado con la firma del convenio. Nosotros hemos sido concursantes y ganadores de un proyecto de investigación y para obtención de grado bachiller y o grado de título profesional, el cual nos motiva a estar aquí. Principalmente estoy agradecida con el tema de la comisión organizadora. La universidad da la oportunidad, principalmente en esta etapa de pandemia donde quizás la mayoría de los egresados no pueden realizar su tesis, principalmente por el tema económico. Entonces, estos fondos concursables son un impulso, una vía, para que todos los tesistas puedan realizar su tesis. Con la situación actual que vivimos, hemos visto que hay mucha deserción universitaria. Entonces, es un gran apoyo a los estudiantes universitarios para podernos titular y lograr nuestros objetivos y reinsertarnos en el mercado laboral. Mi primer compromiso con la universidad es apoyar a la investigación, que es lo más importante y que el apoyar a mi comunidad universitaria. Son los alumnos que están detrás mío para que dejarles una buena impresión y que ellos sigan el ejemplo. Hay muchos como nosotros, que no tenemos quizás los medios suficientes como para poder realizarlos, pero sí tenemos las ganas de poder hacerlo. Sin embargo, aprovechar estos ingresos que tiene la universidad por parte de Canon, sobre Canon, que pueden recibir y poderlo de alguna u otra manera, además por la pandemia, que también nos hemos visto afectados en la parte económica y poder con esas subvenciones, es una motivación muy, muy grande y muy, muy bonito el gesto que ha tenido la universidad. La Universidad Nacional de Frontera, a través de este concurso, va a financiar parte de mi tesis, en este caso con lo que son los instrumentos de investigación que son necesarios, no para dar respuesta a los objetivos que se han planteado dentro de mi proyecto de tesis. Con este tipo de motivaciones, estos concursos financian a cada uno de los tesistas, a cada una de las personas que quieren hacer una investigación exhaustiva, porque finalmente, como se nos ha dicho, los fondos concursables, esa inversión es para el egresado, para capacitarlo y desarrollarlo, y es una forma muy viable y muy eficaz de poder obtener resultados. Y de verdad, felicito a cada uno de los participantes y también a cada una de las autoridades, porque sus acciones hablan mucho de lo que quieren hacer con la universidad.